muy buenas amigos de manu mcwild que ya está aquí la navidad, ya está aquí la noche buena y quería felicitaros las fiestas a todos y yo no me f*** tío, así está esto loco venga ya su p*** tío 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 bueno pues no se puede tío su p*** tío su p*** tío su p*** tío su p*** tío ¿Qué pasa? Madre mía tío, viste como se va la moto, eh, a ver si pillo un poco de alterencia, jajaja. Vamos, que no se puede, que no se puede salir en estas condiciones, y ya está, ¿saben o no? Vamos, que no se puede, no se puede. Yo pensaba el otro día paseo por esta carretera y si estaba bien, pero se ve que no lo han dado. Ya te digo, por no se puede acercarse, hombre. Vale, a lo mejor ahí ahora. Pero vale, ya que no. Yo creo que por donde está ahí la marca, creo que puedo pasar bien. Hasta allá va. Vale. Vale. Bueno, está bien, ¿no? Vale. 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 Venga tío. Vale. 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 Tantas.